Lo que pasa en la Amazonía es de percute directamente en el altiplano. El 80% de las comunidades están afectadas por la sequía. En un anterior reportaje informamos sobre el nivel de deforestación en la Amazonía boliviana que hasta el 2022 superó el 20% de pérdida boscosa y lamentablemente cada año esta cifra se incrementa. Estamos llegando a superar en términos de deforestación y degradación de bosques más del 20% de la superficie boscosa de la Amazonía. Para muchos no existe relación entre la Amazonía y el altiplano. Ese concepto está totalmente equivocado porque los bosques tropicales son estructuras ecológicas que cumplen una función esencial para mantener el ciclo del agua en la región. En ese sentido lo que pasa en la Amazonía afecta directamente al altiplano. Porque es una relación integral en torno, por ejemplo, al ciclo del agua. Uno se pregunta por qué no hay agua en los Andes, por qué no llueve, porque se está desbastando la Amazonía. Eso implica también que hay menos humedad, menos nubes y por tanto hay menos nubes que llegan hacia el altiplano. Entonces eso genera que hay menos lluvia. Entonces esto puede tener mayores complicaciones a largo plazo. La prueba más evidente de cómo la deforestación en la Amazonía rompe el ciclo hídrico en la región es el altiplano, donde se informó que hasta la fecha el 80% de las comunidades están siendo afectadas por la falta de lluvias y la prolongada sequía. El 80% de las comunidades están afectadas por la sequía, lo cual se traduce también como efectos sobre la productividad. No va a existir agua para el ganado, no va a existir lluvias para las siembras que se realicen ya desde octubre, noviembre, diciembre. Entonces eso tendría efectos muy fuertes sobre los sistemas alimentarios. Los datos son preocupantes. Según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, SIPCA, el año pasado los pequeños productores perdieron hasta el 60% de su producción. Este año, si tomamos en cuenta que el fenómeno del niño tendrá características intensas, las pérdidas pueden ser mayores. En el ciclo agrícola 22-23, que termina más o menos en julio, nosotros hemos calculado que la gente ha perdido más o menos entre 50-60% de su producción, sean tubérculos o granos. Y en esta época está en riesgo más bien el ciclo agrícola 2023-2024. Los tubérculos son el principal aporte del altiplano, los granos andinos. Los tubérculos están en la papa, la oca, en los granos andinos, la quinoa, cañagua también. Pero también de la ganadería, carne de bovino, de camélidos, de ovinos. También están ahí los otros derivados de lácteos, por decirlo. Entonces, todo esto va a desencadenar. Este reportaje tiene el objetivo de demostrar los efectos multidimensionales que ocasiona la deforestación en la Amazonía. Porque con la interrupción del ciclo hídrico, no solo se pone en riesgo la producción de alimentos, sino también factores económicos, sociales y la vida misma de las personas. La opción que toman las familias es migrar a los centros urbanos. Incluso los directores de las unidades educativas nos han dicho que han disminuido los alumnos y están en riesgo varios ítems. Entonces hay varias consecuencias económicas, alimentarias y sociales también por la crisis del agua. Ya no hay agua para consumo humano y menos para el ganado. Estamos desperdiciando agua en lugares donde hay harta agua, pero hay gente que tiene que caminar tres horas, cuatro horas para encontrar agua. Eso es lo que está pasando en las comunidades y en las provincias. Preocupante esto del cambio climático y en esta época también con padres, con madres, que es Autipacha. Vamos a esperar las lluvias siempre con padres. Y aquí en la ciudad, pese a que el actual interventor, compadres, ha garantizado agua hasta el mes de febrero, eso no quiere decir, compadres, que podemos gastar sin medida, compadres. Por favor, sea siempre sabio, sabia en el uso, en el manejo del agua, compadres. Por favor. Bueno, tenemos bonitas noticias. Ya tenemos la visita de nuestra comadre Cintia Pari. Ella está allá con nosotros. Acompáñenos, por favor, compadres, comadres. Le damos la bienvenida. Ella viene en representación de un grupo de comadres que se han unido desde el mes de mayo y han hecho una actividad bien bonita. Guarmis de Luz, así se llama. Comadre Cintia Pari, gracias por estar aquí. Lindo tenerte en nuestro Taipi. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, comadre Inés. Nosotros encantadas de haber participado en esta residencia. Y también gracias por la cobertura. Y le cuento que, bueno, somos un grupo de mujeres salteñas que hemos podido participar de la residencia fotográfica, organizada por la Casa de la Fotografía, pero financiada por la Cooperación Suiza. Ya, comadre. Entonces, hemos pasado diferentes talleres desde mayo hasta, bueno, hasta hace una semana atrás. ¿Qué tal la experiencia con madre Cintia? No, muy, muy edificadora. ¿Tú ya tenías, bueno, alguna base de fotografía? Sí, tenía conocimientos básicos. Y entonces, esto, pero me ayudó mucho a ampliar mi conocimiento y también mi mirada. Porque nosotros tal vez estamos acostumbrados a tomar una foto ya, un, dos, tres, y ya, listo. Pero en esta residencia nos enseñaron a planificar una fotografía. Decir, ¿qué quiero mostrar al mundo? Tal vez quiero mostrar cómo es el dolor de una pérdida, digamos, de un familiar. O quiero mostrar algunas injusticias que estamos viviendo. O tal vez quiero mostrar la felicidad de tener mascotas, de la naturaleza, la felicidad de vivir en el alto, digamos. Entonces, para eso, nosotros tenemos que planificar la fotografía, planificar qué elementos vamos a usar. Y así, poco a poco, formar un proyecto fotográfico. Ya, comadre. Ya, excelente. Comadre, estamos viendo en pantalla algunas fotografías que seguramente han sido tomadas por las participantes de este gran encuentro, comadre. Sí, exacto. Por ejemplo, ella habla del peinado, del corte de su papá, que le pareció muy peculiar, que mantuviera durante muchos años. Esa, por ejemplo, es el cambio de hace décadas atrás de la ciudad del alto. Ya. Y esa es, ah, es una sesión de warmies empolleradas que también trabajamos. Sí, 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 las conocemos. Sí, con el colectivo nos permitieron hacer una sesión fotográfica para poder, de alguna forma, practicar, ¿no? Esos fueron nuestros primeros ensayos de fotografía. Ay, qué bonito, ¿no? Las comadres ahí, todas empoderadas, todas lindas también, ¿no? Sí, sí, fue muy bonito también conocerlas. Esa también es una compañera que hizo la, el, cómo está actualmente el puente de la ciudad del alto, uno de los puentes. Ahí también podemos observar la, quisieron mostrar el, la familia, en este caso el cambio de, del clima que hay en la ciudad de La Paz y el alto. En ese caso, bueno, algunas, por ejemplo, ahí podemos ver que son fotografías de la ceja del alto. Entonces, todo ese alboroto a veces que hay. Sí, 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 toda esa dinámica que tiene la ciudad del alto. Esta fotografía me llama mucho la atención, comadre. Sí, sí, es, es un sentido, esa es mía, por ejemplo. Ya, un poquito, podemos parar ahí, director, por favor, para que nos explique, Cintia, ya, adelante. Ya, yo hice el proyecto de una mamá que se dedica al karate, es una mamá alteña, que me, es una amiga también, es muy amiga mía. ¿Y en la vida real es, se dedica? Sí. ¿Ya? Y eso es lo que me, bueno, como somos amigas, me contó mucho de su vida, compartimos, ¿no? Y entonces, a mí me llamó la atención eso que, aparte de ser mamá, tiene tres niñas, es esposa y practica karate. Y yo dije, ¿cómo lo hace? ¿De dónde sacas tiempo, linda? Porque cuando una es mamá, la dinámica es bien diferente, pero qué bien que la comadre esté aprovechando. A propósito, un saludo especial a ella también. Sí, se llama Dayan Merubia. Bueno, comadre, ¿esta fotografía? Esta es del paso de cómo de la ciudad nos vamos hacia el alto. Y este es un horizonte del alto que muestra una de las compañeras, que quiso sacar la transición que hay, ¿no? De, bueno, el camino que nosotros vemos cuando vamos hacia el alto y nos alejamos, ya vamos al altiplano. Ya, mira qué bonito, hermoso, comadre. Este proyecto también es interesante porque nuestra compañera quiso mostrar cómo se siente el Espíritu, el Espíritu Santo en una alabanza cuando haces tus sesiones, se puede decir, en el cristianismo. Entiendo. En una congregación. Bueno, ¿cuántos comadres han participado? Hemos concluido 23, 23. 23, comadres. Sí. ¿Y qué tal la participación? Son mujeres de la ciudad de El Alto. ¿Cómo ha avanzado también la mujer, comadre? Sí, somos del alto. Todos los talleres se dieron en El Alto, gracias al espacio AMTA Cultural. Nos brindó los espacios y los docentes también, que nos capacitaron muy, muy bien. Nos dieron otra mirada y yo pude ver que muchas iniciamos como que perdidas, tal vez no sabiendo qué hacer, cómo vamos a hacer un proyecto, qué es eso. Un poco asustadas, pero en el transcurso hemos ido pisando tierra. Y con los conceptos fotográficos, digamos, básicos, más las miradas de otros docentes, más la ayuda también, nos asesoraron a todas de nuestro... Están acompañadas. Me alegra mucho. Ahora, todo este trabajo se va a exponer, ¿en dónde va a ser y cuándo va a ser, comadre Cintia? Sí, en el Museo Paredes Candia del Alto, en Ciudad Satélite. Este viernes 8 de septiembre a las 6 y media va a ser la inauguración. A las 6 y media de la tarde, comadres, en la ciudad de El Alto. Compadres, comadres, una vez más vamos a invitar a toda la familia. No se olvide la exposición de estas fotografías. Es el día viernes a partir de las 6 de la tarde en el Museo Antonio Paredes Candia, compadres, que queda allá en Ciudad Satélite, en El Alto, compadres. No se olvide, ahí cualquier minibus que le lleve hasta Teleférico Amarillo, unos pasitos, ahí es, compadres. Museo Antonio Paredes Candia. Ahí nuestras comadres nos van a esperar, las comadres de Warmi Luz. Gracias, comadre. Sí, muchas gracias por la cobertura y felicidades por su lindo programa. Sigan teniendo éxito. Gracias, igualmente la esperamos siempre, comadre. Éxitos, comadre. Muchas gracias. Vamos al corte y volvemos. Gracias.